Estamos de regreso en la receta médica de la Zeta en los miércoles cardiológico, muy de acuerdo con la doctora Mildre Ileana. Debió ser un asunto gremial, porque es lo que representa a los médicos, no que se vea de forma particular. Exactamente. Y reconocemos todos los méritos del doctor Cruz Giminián. Por eso dije, muy buen planteamiento de su parte. No es Waldo Ariel, es el gremio. Exactamente. Doctor Pablo. Muy buenos días, señoras y señores, país, el mundo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. De verdad que el comentario que hizo la doctora Mildre, pues, es para mí lo más importante en el día de hoy, porque es quien nos representa, quien representa a la clase médica, a la enfermera, a los bienalistas. O sea, creo que ahí fallaron, ahí fallaron. Y, pero bueno, nosotros sí reconocemos a nuestro colega, a nuestras enfermeras, que han fallecido en esta lucha sin cuartel con esta enfermedad. Estamos en la receta médica Z101, la Universidad de la Salud, señores, donde todo comienza, continúa y nunca termina. Un tema que ya lo he repetido varias veces, pero tengo que cada vez tengo datos diferentes. Es con relación a la ética, la ética médica, el ejercicio de la medicina. Y debo mencionar un colega, un dominicano, un cirujano plástico, que incluso tuvo detenido porque estaba viendo una paciente en Estados Unidos y tuvo detenido. Tenemos el intrusionismo, que eso no nos vamos a cansar, de profesionales de la medicina ejerciendo aquí que ni hablan español. Ni hablan español, lo que quiere decir que están totalmente ilegal porque no han hecho la reválida para un S4 y ejercer la medicina. No nos vamos a cansar en ese sentido. Y hacemos un llamado a las autoridades de salud pública, al colegio médico, a las sociedades especializadas. Realmente tenemos que parar esto. Tenemos que tener respeto por la población, por los pacientes, por nosotros mismos. Entonces, tenemos que trabajar en eso. La otra parte que quiero comentar es con relación al lanzamiento del Congreso Nacional de Urología, el cual se va a estar realizando del 2 al 5 de diciembre de este año. Le hacemos un llamado a las casas farmacéuticas, a las industrias, a los centros médicos de radioterapia, para que le den apoyo a la sociedad dominicana de urología, como siempre lo han hecho en este sentido, para así actualizarnos en lo que es la urología. Lo que son los últimos temas de la urología, donde se van a tratar temas, por ejemplo, como son los últimos tratamientos que hay para el cáncer de próstata, los últimos tratamientos que hay para el crecimiento benigno de la próstata, que ya muchos pacientes probablemente no tendrán que ser operados, sino que se le puede hacer un tratamiento que va a tener un efecto o un resultado igual que una cirugía, pero no tienen que ser sometidos a una cirugía. Los últimos medicamentos que hay para los problemas de cáncer de próstata avanzado, tratamiento de problemas de cáncer de vejiga, de riñón, problemas de incontinencia, problemas de disfunción eréctil, y así sucesivamente. Y el tercer tema es que tenemos un día hoy, bueno, cardiológico, yo diría urocardiológico, urocardiológico porque tenemos... Lo va a poner el primer. Sí, sí, tenemos hoy nuestro primer programa en este miércoles, cardiológico, un urólogo de invitado, un profesional joven, pero con una preparación, pues, de primera, y tenemos ese privilegio de tenerlo hoy como invitado. En breve vamos a estar presentándolo en el día de hoy, y entonces tenemos, tenemos a presentarlo en el día de hoy al doctor Wally. El doctor Wally es urólogo, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo. Actualmente el doctor es médico de Sedimat, hizo una subespecialidad en laparoscopía en México. Es un laparoscopía certificado, que es otra de las cosas de las cuales estamos trabajando. No solamente el hecho de ser urólogos, sino que debemos certificarnos para hacer muchos procedimientos que anteriormente pensábamos que se hacían y ya. Debemos certificarnos porque eso nos asegura hacer un buen tratamiento al paciente, nos asegura mantener esa calidad al paciente y hacer un trabajo como debe ser. Con nosotros, en el día de hoy, el doctor Wally, quien nos va a estar hablando de lo que es laparoscopía en urología, laparoscopía en urología. Muy buenos días, doctor. Los micrófonos son suyos. Y para que nos diga qué es laparoscopía en urología. Bueno, antes que nada, buenos días. Agradecido primero de Dios por permitirnos estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con ustedes y con toda la audiencia, ¿verdad? Que nos escuche en la mañana de hoy. A usted también, doctor Mateo, quien siempre me distingue y le agradezco en el alma eso y con él, pues a todos los miembros del equipo de la receta médica de la Z y presto aquí a responder cualquier duda o pregunta que se tenga. Bueno, usted le va a responder a esta doctora femenina, que es laparoscopía en un hombre. O sea, en qué situaciones, qué es el procedimiento y en qué situaciones ustedes se le indican a un hombre. Claro, fíjese, nosotros para entender los conceptos siempre iniciamos con la definición. Y pues una cuestión que muchas veces utilizamos es dividir la palabra y ver de dónde proviene. Y bueno, el término laparoscopía proviene de los griegos láparos, que significa flancos, en su nombre abdomen, y escopía o escopos, que significa observar o ver. Y en ese sentido, pues la laparoscopía es un procedimiento, es una técnica quirúrgica, es importante saber esto, que nos permite a nosotros utilizar mediante... No es una cirugía, no. No es una cirugía. Claro, es una técnica quirúrgica mediante la cual se pueden realizar muchísimos tipos de cirugía dentro del abdomen. Entonces, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, en la cual nosotros realizamos pequeños orificios menores de un centímetro, accedemos al abdomen y a través de instrumentos especiales y un instrumento llamado laparoscopio, que tiene, pues, integrado dentro de él una cámara y un dispositivo tubular que permite emitir luz dentro del abdomen, pues nosotros podemos observar dentro del abdomen las estructuras internas del mismo y, pues, por lo tanto, también tratar enfermedades que afectan a tanto hombres como mujeres de órganos que se encuentran dentro del abdomen. Excelente. A veces se le llama cirugía láser porque sí hay láser involucrado. Pues fíjese que muchas veces en el argot popular la gente entiende que cualquier cirugía mínimamente invasiva se le llaman cirugía láser. Más sin embargo, puede que en algunas ocasiones sea necesario utilizar algún tipo de láser y en algunas ocasiones no. Y no solamente en la laparoscopía, sino también en otras cirugías como para extracción y fragmentación de cálculos, tratamiento de tumores, etc. O sea, no necesariamente se utiliza láser, pero la gente le conoce como cirugía láser haciendo alusión a el hecho de que es una cirugía mínimamente invasiva. Y un paciente que tenga un PSA alto, que es muy frecuente, yo me imagino en la consulta de ustedes, ¿no? ¿Tiene indicación inmediatamente hacerle esta indicación de la laparoscopía? No, porque un paciente que llega a una consulta urológica por un PSA elevado es un paciente que debe primero ser evaluado desde el punto de vista urológico y ver los estudios de la próstata y todo el protocolo de seguimiento que se le debe hacer a ese paciente. Una evaluación con una historia clínica, con analíticas y pruebas de diagnóstico que permitan al urólogo determinar cuál es la causa de esa elevación de PSA. Si esa elevación de PSA conlleva a la sospecha de un cáncer de próstata, por ejemplo, y ese paciente pues sometiéndose a todos los procesos que nosotros tenemos determinados para identificar o no un cáncer de próstata y llegamos a hacer el diagnóstico de un cáncer de próstata, entonces este paciente pasa a una siguiente etapa que es la etapa de estadificación, es decir, tenemos un cáncer de próstata, debemos ver en la etapa en la que se encuentra el cáncer de próstata y en base a ella, en base a la etapa, nosotros sabemos si ese paciente es candidato a una opción curativa, por ejemplo, una cirugía, en este caso, y si es el paciente candidato a cirugía, pues nosotros tomamos en cuenta los factores que puede tener el paciente para ver si ese paciente puede ser candidato a ser sometido a una cirugía a la paroscopia. Muy bien, uno siempre busca ventajas, ¿verdad? Y no solo en los negocios, en términos de salud. ¿Cuáles son las ventajas para un paciente y cuál es la ventaja también del médico utilizando esta técnica de cirugía, doctor? Muy bien, pues fíjense que recientemente estuvimos en un congreso, el primero congreso urooncológico realizado en la región sur por la Sociedad Dominicana de Urología, a quienes felicito por la organización y por la forma, con el nivel científico que se desarrolló el congreso, y en ese congreso, pues estuvimos nosotros justamente conversando sobre las ventajas que proporciona la paroscopía en los procedimientos urológicos, y son muchísimas. De hecho, las ventajas que ofrece la paroscopía la ofrece tanto en procedimientos urológicos como no urológicos. Dentro de esas ventajas, y son las mieles o ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, se encuentran, por ejemplo, una disminución del sangrado transoperatorio, una disminución del riesgo de infección de las heridas quirúrgicas, un menor dolor posoperatorio, y esto es bastante importante que la gente lo sepa, porque un paciente que se ha sometido a una cirugía mínimamente invasiva, en este caso la paroscopía, que tenga una menor tasa de dolor posoperatorio, es un paciente que va a necesitar menos analgésicos en el posoperatorio, por tanto, ayudamos en la economía familiar, también es un paciente que va a necesitar menos medicación intrahospitalaria, tanto para el tratamiento del dolor, como cualquier otra circunstancia que se pueda presentar, y por tanto, también, no solamente propiciamos un ahorro en la economía familiar, sino también en la economía del sistema de salud, y eso es algo que es muy importante que las personas que nos dirigen tengan bien en cuenta para que nosotros podamos, ¿verdad?, utilizar esas ventajas que nos ofrece la paroscopía y llevarla a que el sistema de salud, que queremos tanto la optimización de los recursos, pues pueda funcionar adecuadamente. También el resultado cosmético, heridas pequeñas, que muchas veces después de la cirugía ni siquiera se percibe que una persona la operaron, ¿ese paciente también puede reincorporarse más rápidamente a sus actividades laborales? Sí. Comparándola esta cirugía, esta técnica quirúrgica moderna, con la cirugía antigua de apertura a cielo raso, como decíamos, ¿cuál es la sensibilidad de ese procedimiento? Y si ustedes realmente pueden ver lo mismo, detectar lo mismo por ese tubito pequeñito, que abriendo el paciente a cielo raso. Se lo digo porque hay pacientes, por ejemplo, amigos míos y pacientes que me han dicho que ellos prefieren que para una colesitiazis sea cielo raso, que no le gusta por ahí. O sea, ¿cuál es la sensibilidad y el porcentaje de error de esa técnica? Pues mire, ha sido ampliamente estudiado, principalmente desde el año 94 para acá, las ventajas que puede ofrecer y la comparación, ¿verdad? A partir de que la cirugía laparoscópica se presenta, pues la principal comparación que se realiza es la comparación con la cirugía convencional o la cirugía abierta. Y de hecho que las ventajas que ofrece la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica, son descomunalmente elevadas en relación a la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de, mediante la utilización de esos lentes de magnificación y con toda la tecnología que tenemos actualmente, en la que podemos observar imágenes en Full HD, imágenes en 3D incluso, hay la paroscopía 3D, pues nos permiten a nosotros observar de forma magnificada, muy amplificada, aquellas estructuras que en cirugía abierta nosotros vemos, bastante pequeñas. Nosotros utilizando estos métodos, pues podemos inmiscuirnos en esas zonas que son a veces de difícil acceso en cirugía abierta y pues observamos de forma magnificada esas estructuras, podemos conservarlas con mayor entereza y aparte de eso, pues se ha detectado con todos los estudios que se han realizado que la cirugía laparoscópica no es inferior, es decir, los resultados son comparables y en algunas ocasiones mucho mejores para los pacientes y desde el punto de vista principalmente oncológico, que es el que nosotros casi siempre pues abordamos con más fuerza, pero desde el punto de vista de la cirugía reconstructiva, pues también tenemos todas esas ventajas, aparte de que limitamos al paciente de todos los riesgos que tiene de hacer una cirugía abierta. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, al regreso, el doctor Pablo Mateo tiene una inquietud, pero también te voy a dejar esta al aire. Existe la teoría de que la cirugía laparoscópica es más costosa que la cirugía convencional, para que nos explique un poquito acerca de esto. Kundo, llévatelo. La receta médica de la ceja. La receta médica de la ceja.